A mí me gusta Beatriz Salomón, a mí me gusta Beatriz Salomón. A mí me gusta Beatriz, a mí me gusta Beatriz Salomón. Yo cuando era chico, mi papá tenía ciertos problemas, tendencias, bueno, no santas. Pero me parece que a mi hijo es hora de decirle toda la verdad. Horacito, Horacito, vení. Sí, papi, yo voy. Sí, genial, papi. Vení, sentate acá, por favor. Mirá, Horacito, hay cosas en la vida que vos tenés que aprender de un padre. Y yo estoy dispuesto a enseñarte todo, ¿sabés? Gracias, papi. ¿No tenés nada para decirme? Sí, papi. ¿Qué? Me gusta Beatriz Salomón. Me acordé un chiste. ¿Cómo? ¿Te gusta Beatriz Salomón o te acordaste de un chiste? No, me acordé de un chiste. Por eso me arreglé, papi. ¿A vos te gusta Beatriz Salomón? Sí, papi. Me gusta Beatriz Salomón. Me gusta Beatriz Salomón. Toda pintada parece un payaso. No, pero no tenés nada, papi. Te vas a tu cuarto. No seas así, papá. Yo sé que me vas a entender, papá. Aunque no me entiendas ahora, me vas a entender. Porque Beatriz Salomón es muy linda. ¿Qué es el paraguas? 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 El paraguas. El paraguas. El paraguas. El paraguas. Papá. Me mandó el cuarto, papá. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque le conté que me gustaba Beatriz Salomón. Yo cuando tenía tu edad, estaba enamorado de Cristina Alveró. Y papá me dijo lo mismo, ¿sabés? No, me pasa que papá es un galento de porquería. Tenés que rezar. Por ese poco. Tenés que rezar mucho. ¿Sabés? Sí, sí. Lo que pasa es que Beatriz Salomón... No puedo, si Beatriz Salomón no funciona. ¿Sabés lo que me pasó? ¿Qué te pasó, Horacito? Papá me mandó el cuarto porque me gusta Beatriz Salomón. ¿Podés entender eso? No me gusta la de mi mamá. Me gusta Beatriz Salomón. A mí me gusta Flavia Palmiero. ¿Cómo Flavia Palmiero? A mí no me gusta Beatriz Salomón, a mí. ¿Y ahora qué vas a hacer con las revistas? Yo sé. Te debería preguntar si vos la querías. Estas bolas ahí. Si querés yo te las escondo. Me escondo en mi lado porque Beatriz Salomón, amor. Es Beatriz Salomón. No puede ser que se enoje mi papá. Tienes que entender que a mí me gusta Beatriz Salomón. Tienes que entender, amor. ¿Cómo puedo hacer para que entienda? Yo quiero pedir un consejo. Y meter una de tus revistas debajo de la almohada. No puede ser, sí. Esa que tiene las tetas. No puede ser. Me gusta Beatriz Salomón. Una vez más tarde, amor. Tiene que ver en mi papá. Estás bien, mamá de mi mamá de mi mamá. Está bien, mamá de mi mamá de mi mamá. Está bien. Estás bien. No puede ser, mamá, papá. Está bien. Está bien. Está bien. Estás bien. Está bien. Pero lo único que tengo que decirte es que estás viviendo en una fantasía Porque jamás la vas a poder conocer Y eso es una realidad Pero yo la veo por televisión y me gusta, es la revista, es el modo de la revista Y estoy viviendo, soy garmón No sé qué decirte, pero tratá de buscarte otra chica Es que la de vida no me gusta, me gusta, y así no lo muevo A mí también Hola, hola Hola, hola ¿Qué pasa, hola? ¿Estás bien? Escuchame, no es la que te gustaba Richard Piedermann. Bueno, yo te voy a hacer tres preguntas para el test. Bueno, está bien. Una. ¿Cuántos gases se tiene en un año un perro pequinés? No sé, 44. Bien, bien, bien. Yo te quiero mucho vos. La segunda, ¿la Mundial es irregular? ¿Cómo? ¿La Mundial es irregular? No sé, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, falta una más. Si respondés, está bien, está todo bien. ¿Eh? Bueno. Pará, pará, pará. ¿Cuánto? Tres por cuatro. Doce. Yo te quiero mucho vos. Yo te quiero mucho. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí. ¿Entendés bien? Sí. ¿Mi papá? Mi papá no quería que yo vea la revista de Beatriz Salomón. ¿Por qué no quería que vea la revista de Beatriz Salomón? Si es preciosa, yo no entiendo. Al final, yo me di cuenta que por algo no quería que vea Beatriz Salomón. Aunque ustedes no lo creen, señor, mi papá era puto. Sí, sí. Mi papá era y será y siempre tendrá su putez. Y así, yo les conté mi historia. Pero sigo queriendo a Beatriz Salomón. A mí me gusta Beatriz Salomón. A mí me gusta Beatriz Salomón. A mí me gusta Beatriz. A mí me gusta Beatriz Salomón. A mí me gusta Beatriz. A mí me gusta.